En ese proceso, Él sabía que su proceso iba a terminar, su proceso no va a ser eterno hermano Su proceso es temporal y es para que usted pase a un nuevo nivel de la gloria de Dios Si usted lo cree hermano, dele gracias al Señor No importa hermano, si ha pasado por ese valle de lágrimas No importa, tal vez ahora mismo está pasando por un proceso Pero dale gracias al Señor Gracias Señor Solo levante sus manos Levante su mano Atravesando valles de las lágrimas Atravesando valles del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios un milagro Y tú, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad y en tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes de llorar Y aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Si tú, llorando en tu soledad De las lágrimas Atravesando valles del dolor Atravesando valles del dolor Pidiéndole valles del dolor Pidiéndole a Dios un milagro Y tú, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad y en tu vivir Dile fuerte No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Y aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Levanta tu mano y dilo Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Y no hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes de llorar Y aunque ha sido duro el camino Oh iglesia Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Levanta tu mano y dile Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Nunca, 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 nunca Nunca te abandonará el Señor hermano Nunca, jamás Nunca te abandonan el Señor Ella es fiel Pero Dios es fiel